La razón principal del sacrificio vicario del Mesías en nuestro favor fue por el pecado y la desobediencia a la raza humana. En este pasaje el profeta Isaías utiliza la palabra rebelión como la causa de la muerte del Mesías. Esta palabra en hebreo es pesha, que puede ser traducida como transgresión o como rebelión. Su significado es apartarse de Dios. Eso era lo que el pueblo había hecho, pero el Mesías vendría a solucionar esa rebelión. En la primera epístola de San Juan capítulo 2 versículo 2 leemos, y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ante el hecho de que todos hemos huido de la presencia de Dios, la idea surge que debemos pagar o hacer algo especial para remediar esa rebelión ante nuestro Dios Santo. Pero el apóstol Juan nos dice que Jesús está para interceder continuamente en nuestro favor cuando nosotros hemos huido, cuando nos hemos rebelado. Él está para hacer reconciliación por nuestras rebeliones. Y este maravilloso don no es solo dado a los judíos o a los religiosos de alguna religión en particular, sino a todo el mundo. ¿Has huido tú de la presencia de Dios o estás huyendo ahora mismo de Él? Él es tu Salvador. No esperes encontrar otra fuente de reconciliación con Dios. Clama a Él hoy. Soy Óscar Oviedo y este es el Devocional Jesús en 365 días.